... ...Ristorante italiano Pizzeria Papagone ofrece un servicio de calidad en todos y cada uno de sus platos y menú diarios de la cocina italiana... ...introduciendo nuevas especialidades en pasta, suculentas carnes, pescados y exquisitos postres caseros, entre otras delicias. Una gran variedad de platos y la mejor selección de la cocina italiana forman la carta de restaurante italiano Pizzeria Papagone, con el chef Davide Pau a la cabeza. Papagone, calle Remedios Tomás 3, urbanización Parque Verónica, teléfonos 952739292 y 695 032 734 Antequera. Excelentísimo señor alcaldes presidenciales, señoras y señores, señores concepables en funciones, señores, señoras y señores, buenos días y bienvenidos. Estamos reunidos en este salón de hábitos del edificio de los ocupibles de la entidad local autónoma de Bogaví y Estación, siendo en las 10 horas y 8 minutos, del día 13 de junio de 2015, para dar cumplimiento a lo que establece la vigente ley orgánica del Consejo Electoral General, en el sentido de pasar a constituir la punta regional de la entidad local autónoma de Bogaví y Estación, con el juramento promesa que han de prestar tanto los vocales designados como la señora presidenta electa de la entidad local autónoma. En este sentido, dice la ley que hay una serie de personas, todos ellos electores en esta circunscripción, que han sido propuestos por sus grupos políticos y han sido designados por la Junta Electoral de Zorra. Concretamente, son don Antonio Valdez Olmedo, don Antonio Jesús Montenegro Maldonado, doña Encarnación Martín Doblado y don Rafael García Gutiérrez, que junto con la señora Diana Blanos, están también presentes todos ellos en este acto. Actuó como secretario de la mesa de la y de la ELA, yo, que soy Juan Manuel Guardia Solís, secretario general del excelentísimo ayuntamiento de Antequera, porque me corresponde a la plaza hasta que con desconfianidad con lo que dice en el Estatuto del Estatuto Autónoma se tiene una autocridad la plaza propia, como secretario del Ayuntamiento de Antequera. También me acompaña a la mesa don Francisco de Paula Díaz Arguelles, que es el interventor del Ayuntamiento de Antequera y que también actúa como interventor de la entidad local autónoma hasta que la plaza de secretario interventor, como he dicho, se acumulada. Debo decir que hoy fe de que tengo en mi poder, como señala la ley de la legislación, toda la documentación que señala el artículo 36 del reglamento de organización con finalmente el régimen político de las entidades locales. Todos los integrantes de esta Junta, de final, me han hecho entrega como secretario de la mesa de sus credenciales, han acreditado su personalidad, he comprobado, y han presentado ante mí las declaraciones de incompatibilidades, bienes, intereses y actividades, que han quedado registradas y archivadas, por lo que se puede acceder a curar o conceder los cargos. Por tanto, abierta la sesión, procede ahora a constituir la mesa de edad formada por el vocal de mayor edad electo y por el vocal de menor edad electo. Concretamente, comprobada la personalidad, resulta de ser Don Rafael García Gutiérrez, que adopta como presidente de la ley de estariedad, al cual, por favor, preocupe su sitio en la mesa, y como vocal de mayor edad electo de final, más joven, Don Rafael Jesús, conceder abandonado, al cual también, por favor, preocupe su sitio en la mesa. Debemos ofrecer ahora, por tanto, a que todos los miembros de la mesa se tomen estíclocamente, o lamento o promesa que establece la distinta ley de la ley. ¿Puro promete, por su conciencia y honor, su firme y rique las obligaciones de encargo de vocal y al entero que hemos tomado en la ley de estación, con lealtad de ley y guardar y hacer guardar la constitución con norma fundamental del Estado? ¿Puro promete? ¿Puro promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del caldo de vocal, de la entidad vocal autónoma de Bogotá y Estación, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la constitución con una norma fundamental del Estado? Sí, Puro. Seguidamente, el orden del señor presidente de la mesa de edad voy a proceder a llamar a los restantes vocales por el riesgo de que se acerque a la misma mesa presidencial para curar o promeder sus cargos. Don Antonio, me ha puesto el dedo. ¿Puro promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del caldo de vocal de la entidad local autónoma de Bogotá y Estación, con lealtad al rey, y hacer guardar la constitución de 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 la Constitución? Sí, por lo que se ha puesto. ¿Señor Encarnación, Martín, no? ¿Señor Encarnación, pura, o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del caldo de vocal de la entidad local autónoma de Bogotá y Estación, con lealtad al rey, y cuantar, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Seguidamente, de donde el señor, la presidenta de la Mesqueldad, llamó a la presidenta lector, doña Diana Ramos Paquera. ¿Dónde la señora Ramos? ¿Jura o promete, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del caldo de vocal de la entidad local autónoma de Bogotá y Estación, con lealtad al rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, juro y prometo. Gracias. 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 Y el señor Peta. Summer moved aquí. El señor Peta, la una paraza. Eta normal caberla es un día lo contrario. más que nuestro municipio Matriz y, por ejemplo, 13 más que nuestros vecinos más cercanos de Dubadilla. Esto quiere decir que la autonomía moviliza y despierta el lado político de los ciudadanos, lo que en estos tiempos que ponen es un buen elemento. En segundo lugar, me gustaría poder agradecer a cada uno de los 197 votantes que han depositado su confianza en mí, en Cana Martín, y garantizarle que ninguno de ellos y ellas se van a sentir abandonados por esta representante, que tendrá en el riguroso cumplimiento de los acuerdos su principal batalla para que resulten beneficiados los hombres y mujeres de Dubadilla. Quiero hoy llegar al corazón de los bobadillenses, llenarlo de ilusión, y sólo a través de nuestra verdad, nuestra transparencia, nuestra lealtad institucional y hacia todos y todas las vecinas y vecinos. Quiero ser una oposición responsable y del desrespeto. Mis metas serán la claridad, la responsabilidad y que se cumple y realice todo lo que sea lo mejor para Bobadilla. Nuestra principal ocupación será dar vida a algo que a todos los bobadillenses, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, niños, niñas, están viviendo con expectación, la tan deseada y esperada autonomía, que ya la tenemos aquí, y por fin, comenzando a funcionar. En un tiempo récord, tenemos que poner la máquina locomotora de la autonomía a funcionar, y de otras cosas no, pero de locomotora, la gente de Bobadilla, entendemos bastante. Los compañeros y compañeras de la ELA van a encontrar en mí el apoyo necesario para, desde nuestro avistamiento, prestar los servicios que nos merecemos, el arreglo y recuperación de todos, en los abandonados en los últimos años, mejorar nuestras instalaciones deportivas, de formación, de empleo, para las mujeres, para nuestros mayores, y todo ello a un ritmo acelerado, para alcanzar nuestras metas ya obtenidas en otros lugares. También me encontrará ejerciendo mi labor de fiscalización y control exauntivo de los recursos, tanto humanos como económicos, de que disponga mi identidad, pues así me corresponde hacerlo y en representación de ello lo haré. Y sobre todo, debemos aprovechar la celebración del 150 aniversario de la línea verde del Málaga para escribir el nombre de Bobadilla en los anales del ferrocarril de toda Europa, con la celebración de una fiesta conmemorativa cada año para rememorar simultáneamente nuestra autonomía como pueblo y nuestro enclaje histórico-ferrovial. Muchas gracias, daremos todo y todo por boboar. Gracias.